Nosotros tenemos que hacer un ejercicio, la clase política, de poner de un lado las diferencias que de alguna manera nos marcaron en el pasado. Y hoy la democracia cristiana está dispuesta a hacer ese amplio ejercicio de poder reconocer a cada uno de los sectores y de los factores. Y que hoy no estamos hablando de repartición de cuotas ni de repartición de espacios, porque hoy estamos ganados en la idea, primeramente, de poder encontrar esa unidad, pero no una unidad como eslogan, no una unidad para colocarlo en un afiche, no una unidad para que al final se pueda calificar, amenazar o chantajear a las posiciones políticas que opinemos de manera distinta a los que en el pasado se equivocaron. A los que se equivocaron, nosotros estamos dispuestos a retirar el retrovisor y decir que efectivamente, como tuvimos la razón en que la vida era constitucional, electoral, cívica y pacífica, pues bueno, nos ponemos a la orden para hacer bisagra de la unidad y a partir del lunes 23 de octubre empezar a construir esa unidad que tanto reclama y requiere el pueblo venezolano.